Siempre me gustan los viajes de aventura, y los viajes de aventura son ir a cataratas tan espectaculares, una y mil veces. No mides la película, vívela. Visita Perú. Estoy acá en la espectacular catarata llamada Catarata Guayaquil. Esta catarata ya es un proyecto, ya se vende como un proyecto turístico, y desde acá miren con los turistas que vienen de todas las partes del Perú, vamos a invitarte a conocer esta impresionante catarata que se encuentra solamente a una hora, a una hora desde Jaén. Y mírame, ellos son turistas que han venido, y que están acá, y que van a volver siempre, y también van a ser aquellos que van a invitar a muchos turistas más. Así que desde este lugar de ensueño, vamos a invitarte a que tú vengas a conocer. Corrida. 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 Qués chévere. Pero hay algo que tienes que saber tú, viajero. ¿Cómo llegar a esta catarata? A esta catarata vienes desde el aeropuerto de Chumba, vienes a Jaén, y desde ahí vienes acá hasta Sonanga, Y de ahí una hora hasta acá Hay movilidad hasta el mismo lugar Vienes de sábado a domingo, feriados y todo Es tan cómodo Te recomendamos que vengas con agencia O también con carro particular Hay comida, hay telefonía Hay ecología, medio ambiente Es decir, no te puedes perder Hay guía acá para que tú puedas venir Así que desde este lugar de enseño Y con ellos, con la gente de Guayaquil Los turistas, aplausos con ellos Y con la gente de Guayaquil Y con la gente de Guayaquil Y con la gente de Guayaquil No se puede perder No, 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 no.